Martín Klua, autor del tercer gol de Ringuelet. Bueno Martín, ¿qué crees que ustedes hicieron bien para dar vuelta al resultado y ganar el partido? Por ahí lo positivo fue que no nos desesperamos, que si bien arrancamos perdiendo, supimos esperar y con paciencia llegaron los goles. ¿Crees que la expulsión de los dos jugadores, uno para cada equipo, influyó en el juego y a partir de eso en el resultado? Sí, si bien fue uno para cada lado, la verdad que por ahí hubo un poco más de espacio y lo que nos permitió tener un poco más la pelota y llegar con más claridad para convertir. Bueno, la ilusión la tienen del campeonato. Con este partido, con uno de los que están arriba, ¿mejoró esa ilusión, la agrandó? Sí, ni hablar, ir ganando partido a partido, nos dando esa esperanza y bueno, como te digo, hay que ir paso a paso. Nos quedan cuatro o cinco finales que hay que jugarla como esta. Bueno, muchas gracias. A vos. Gracias. Gracias.